En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre el tema de la mansedumbre. Porque el Sagrado Coraxón exige de sus siervos la virtud de la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre son dos compañeras inseparables. Dos virtudes tan predilectas de nuestro divino Salvador que se complacen en presentarlas juntas a nuestra consideración y proponerlas a nuestra imitación. Aprende de mí nos dice que soy manso y humilde del corazón. Veamos primero en qué consiste la mansedumbre. El Santo Crisma, dice San Francisco de Sales, está compuesto de aceite de olivo y bálsamo que nos representa la mansedumbre y la humildad. La humildad perfecciona al hombre en sus deberes para con Dios y la mansedumbre en sus deberes para con la sociedad. El bálsamo que por su mayor densidad deja flotar sobre sí los demás líquidos figura la humildad. El aceite de olivo que sube a la superficie nos representa la mansedumbre, que coloca al hombre encima de todas las penas y que sobresale entre todas las virtudes, porque es la flor de la caridad. La mansedumbre, añade, es el fruto precioso de una paciencia invencible, de una humildad profunda y de la mortificación continua de nuestras pasiones. Esta amable virtud conserva estas mismas pasiones tan sujetas a la razón que no le permite el menor movimiento desarreglado. Se halla prueba de todos los males, de todos los ultrajes, de todos los acontecimientos de la vida. Es una virtud que encierra o por lo menos supone casi todas las demás. No es fruto de ningún entendimiento tardío en formar sus conceptos y de un buen natural y de la buena educación o de cierta honradez natural, sino que es una efusión del Espíritu Santo en nuestras almas. Querido amigo, te he descubrir todo mi pensamiento, sábete pues que sólo el Hijo de la Verdad, sólo el discípulo de Jesucristo puede poseer esta virtud, y no es verdadero cristiano quien renuncia a los bienes que ella nos puede proporcionar. Así pues, no es la mansedumbre una cualidad natural, uno de tantos bienes como tenemos en nosotros, incapaz de efecto alguno en el orden sobrenatural. Es un don del Espíritu Santo, el cual sólo puede formar en nosotros una virtud tan amable, tan excesa y tan santa, y el corazón de Jesús es quien por los méritos de su vida y pasión nos hizo capaces de conseguirla. Vamos a ver los motivos para practicar la mansedumbre. La verdadera mansedumbre es también sobrenatural en sus motivos, los cuales son los mismos que la caridad, pues según la expresión de San Francisco de Sales, es esta virtud la flor de la caridad. Debemos ser caritativos y manso con nuestros prójimos porque son hijos de Dios. Debemos ser caritativos y manso con el prójimo porque ha sido reunido con la sangre de Jesucristo. Debemos ser caritativos y manso con el prójimo porque forma parte del cuerpo místico cuya cabeza es Jesucristo. Debemos ser caritativos y manso con el prójimo porque nos ha puesto nuestro Señor en mandato formal de amar a todos los hombres en nuestros términos. Os mando que os améis los unos a los otros. Se trata pues de un precepto positivo, no de un simple consejo que podía violarse sin pecado. Hay además muchas circunstancias que encarecen la importancia de este mandato. Vamos a ver las quejas de nuestro Señor acerca de la falta contra la mansedumbre. Tanto desea el Salvador ver a su siervo practicar la caridad y la dulzura que se queja con la confidente de su corazón, con Santa Margarita, y aún amenaza severamente a los que faltando a estas dos virtudes pretenden agradarle con su fielidad. Un día, en la oración de la tarde, escribe la sierva de Dios, supliqué al amado de mi alma que diera a conocer los medios prácticos de satisfacer el deseo que tenía de amarle, y me manifestó que ningún testimonio mejor le podía dar del amor que le tenía que amando a mi prójimo como amor suyo, que debía trabajar en procurar la salvación de los pecadores y la de mis hermanas. Sin embargo, deseo yo la más miserable de todas y que en todo procurara sacrificar mis intereses por los suyos. Como no entendiese yo lo que con eso me quería significar, dióme a conocer nuestro Señor, que lo que Él reclama, reclamaba la restauración de la caridad en los corazones, porque las faltas contra esa virtud se habían los hombres alejados de Él, que es la misma caridad y que con estas mismas faltas las personas así religiosas como las del mundo no temían herir la caridad, aquella virtud divina cuyo manantial está en el corazón del mismo Dios. Por lo cual añadió, esos miembros medios podridos son los que me causan tanto dolor. No puede mi justicia ser aplacada si no es por el sacrificio de alguna víctima. Entonces Dios mío le dije, dame a conocer la causa de vuestro no. Dijo me entonces que lo que tenía su justicia airada eran los pecados ocultos a los ojos de las criaturas, los cuales no quedan en manera alguna ocultos a sus divinos ojos. Tres meses después de la profesión religiosa de la santa, San Francisco de Sales, fundador de su orden, se le apareció y le dio para comunicarlos a las hijas de la visitación algunos avisos que pueden también convenir a las religiosas de otras congregaciones y aún a las personas del mismo mundo deseosas de agradar al corazón de Jesús, imitando su mansedumbre con el prójimo. Durante mi oración, dice la sierva de Dios, nuestro santo fundador, me dio a conocer que las virtudes que había siempre deseado ver en sus hijas eran las mismas que siempre le habían tenido a él unido a Dios, esa saber, la caridad con Dios y con el prójimo, y la más profunda humildad. Me significó que en ambas se había decaído, primero en la caridad con Dios, cuando en nuestras acciones no miramos sino a las criaturas y solo tratamos de merecer su aprobación, sin que nos dé el menor cuidado el disgusto que con esto damos a Dios, que aparta su mirada de acciones semejantes. Segundo, en la caridad con el prójimo, con las envidias, codicias, frialdades y con las amistades particulares que acaban con la caridad y el silencio. Tercero, en cuanto a la humildad, le dijo que por falta de entrar uno dentro de sí, a fin de advertir sus propios defectos, se formaban juicios siniestros de las intenciones del prójimo, por cualquier indicio insignificante que se revelara en sus acciones. Esto, añadió nuestro santo Padre, me apena grandemente, pues veo que se resiste a la gracia y a los medios que Dios nos proporciona a una perfecta enmienda. Añade también la santa lo siguiente, un día, fiesta de San Francisco de Sales, le pedía a nuestro Señor, por la intercesión de este gran santo, la gracia indispensable para el Instituto, señaladamente aquella santa caridad y unión que tanto deseaba para sus hijas. Habiendo Dios varias veces rechazado mi petición, le dije, Dios mío, no os dejaré hasta que me concedáis esta gracia, y mientras me quedara voz y movimiento, la saltearé en pedirlas. Y él me dijo, prometo escuchar tu súplica, si se cumple lo que voy a matar, que cada una de las hermanas examine cuidadosamente en su interior qué es lo que en ella puede ser obstáculo a mi gracia. Uno de los mayores es cierta envidia de unas a otras, cierta frialdad secreta que arruina la caridad y hace inútiles mis gracias. Los últimos esfuerzos de estas, que en estos días otorgaré, algunas serán los últimos. Estos avisos inspiraron a la santa tal gran horror hacia la falta contraria a la caridad y mansedumbre que no temía hacer ciertas advertencias, mezcladas de alguna severidad, a las personas que faltaban a estas dos hermosas virtudes. Me acordé de vos, conforme os lo había prometido, escribía a un novicio, mas quiere nuestro Señor que os diga que está descontento de vos, y que si no tenéis mayor cuidado en moderar vuestros pequeños arranques e ímpetus, le obligaréis a alejarse de vuestro corazón. Manera de practicar la mansedumbre con el prójimo Si queréis agradar al Señor, dice la santa, copiemos en nosotros cuanto nos sea posible la mansedumbre del corazón de Jesús con el prójimo. Ahora bien, para imitar la mansedumbre de nuestro Señor, debemos observar lo siguiente, debemos ser manso de corazón, no sin razón muy grave, nos dice nuestro divino modelo, que aprendamos de él la mansedumbre del corazón, al pronunciar estas hermosas palabras, aprende de mí que soy manso y humilde del corazón. La verdad mansedumbre ha de residir necesariamente en el corazón. El árbol no produce frutos, sino a proporción, que se hunden sus raíces en el suelo, para sacar de allí el jugo indispensable para su vegetación y fertilidad. Así no logrará la mansedumbre producir buenos frutos en el exterior, es decir, en el trato con nuestros semejantes, sino estuviera arraigada profundamente en nuestro corazón, sino sacara de él aquella ternura, aquella benignidad, que son principios de la mansedumbre exterior, llamada por razón flor de la caridad. Con lo cual San Pablo, encareciendo las enseñanzas de su vino maestro, nos exhorta a que nos revistamos de entraña de misericordia, bondad, humildad, modestia y paciencia. Solo después de revestirse de esas entrañas de misericordia, es cuando el apóstol se hace todo a todos. Solo así, ejemplo suyo, seremos también nosotros sensibles a cuanto experimenta el prójimo, de bueno o malo. Segundo, debemos por medio de la mansedumbre sufrir los defectos del prójimo. Es evidente que con el mandamiento de la caridad prescribió el Señor la tolerancia mutua, ya que no puede la una subsistir sin la otra. Sin embargo, tanta importancia da a esta tolerancia que por medio de su apóstol nos la encarga una ley particular. Debemos, dice San Pablo, sufrir los defectos de los flacos y no poner nuestra complacencia en nosotros. Si esto lo debemos hacer, advierte San Juan y Sótomo, al proceder así, no le hacemos un favor, sino que cumplimos con un deber. La mansedumbre del tercero excluye las palabras y actos de malevolencia. Si queréis, decía la Virgen de Paray, ser fiel, ser fieles al corazón de Jesús, no debéis porfiar nunca, ni manifestar vuestro desagrado o adversión, no disgustarnos por las pequeñas contradicciones del prójimo, porque esto desagrada al sagrado corazón de nuestro Señor. Haréis, pues, cuanto estén de vuestra parte para dominar vuestra prontitud de carácter, sin mostrarlos ni violentos ni malhumorados en el trato con estos queridos hijos, sino siempre alegres, mansos y condescendientes. Gustaréis de que cada uno os reprenda y corrija, sin que nunca presentar excusas. Y por último, cuarto, la mansedumbre de la tierra de nuestro corazón, los sentimientos contrarios a la caridad. Quiere a Dios, escribe la santa, concedernos la gracia, de que nunca fijemos la atención en los hechos del prójimo para juzgar mal de ellos. Quiere el sagrado corazón, que nos dejemos de toda vana curiosidad tocante a los hechos ajenos. Quiere que siempre disculpemos a los demás, y que pongamos cuidado en menospreciar, acusar, desaprobar, juzgar, condenar solo a nosotros mismos. Haciéndolo así, practicaremos la caridad y la humildad, y nos alegraremos del juicio y de la condenación de nuestro juez. El sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.